Estamos en diciembre, en los últimos días de este año 2022 y hago este vídeo para desearles un muy feliz y próspero año nuevo. Aprovechando el mensaje, les menciono algunas medidas de prevención y más que nada de detección oportuna ante el cáncer de mama. Espero que las consideren dentro de sus propósitos de año nuevo y que las cumplan. Ante el cáncer de mama existen factores de riesgo modificables. Ustedes pueden disminuir su riesgo de padecer cáncer de mama haciendo ciertos cambios en el estilo de vida. Estos cambios se los menciono a continuación. Mantener un peso ideal. La obesidad es de los principales factores de riesgo modificables para desarrollar cáncer de mama. Esto se da al aumento de ciertas hormonas como el estrógeno en mujeres con obesidad. Es importante mantener un peso ideal y mantenerse activa a cualquier edad. Dieta saludable. Esto va de la mano con el punto que mencioné anteriormente. La dieta debe ser rica en fibra, la cual puedes encontrar en distintas frutas y verduras y también tener un límite calórico. No existe algún alimento específico que prevenga o que ocasione cáncer de mama. Pero hay ciertos grupos de alimento que se relacionan a dar mayor riesgo para desarrollar ciertas enfermedades. Se debe evitar el consumo de carnes procesadas. El consumo de estas aumentan el riesgo de desarrollar cierto tipo de cáncer, como cáncer de mama o cáncer de colon. Dejar de fumar. El tabaquismo se asocia a mayor riesgo para presentar cáncer de mama, especialmente en mujeres que empezaron a fumar a una edad temprana, como en la adolescencia o cuando recién empezaban a menstruar. Fumar tabaco se asocia a otros tipos de cáncer, no solamente de mama, principalmente cáncer de pulmón, cáncer de vejiga. También se asocia a otras enfermedades cardiovasculares. Bájale el consumo de alcohol. El consumo de alcohol es otro de los factores que se pueden modificar. Un excesivo consumo de alcohol se asocia a distintos tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de hígado, cáncer de esófago, cáncer de páncreas, entre otros. En ocasiones, el desarrollar cáncer de mama es inevitable. Por lo que es importante detectarlo en una etapa temprana. Esto hará que vivas muchos años y tengas un mejor pronóstico. Dentro de las distintas medidas de detección oportuna se encuentra autoexploración mamaria cada mes a partir de los 18 años de edad. ¿Cuándo realizarla? Yo recomiendo que las mujeres la realicen de 7 a 10 días después de que inició su periodo menstrual. Las mujeres que ya no menstruan también deben realizar la autoexploración. En estas mujeres yo recomiendo que fijen un día en el calendario y mes tras mes la realicen cuando llegue ese día. Puede ser el primer día del mes o el último día del mes. El hecho de autoexplorarse mes tras mes no va a ser suficiente para detectar el cáncer de mama en una etapa temprana. Sin embargo, la finalidad de la autoexploración es que conozcan su cuerpo y en caso de que presenten alguna bolita o algún cambio que antes no estaba, poder detectarlo rápido y buscar atención con un especialista. Otra medida son estudios de imagen, como la mamografía o mastografía anual. Esta se recomienda cada año en mujeres a partir de los 40 años de edad. La mastografía permite detectar lesiones en la mama que son tan pequeñas que todavía no se pueden tocar. Una vez realizándose estos estudios, es importante llevarlos con el especialista para revisarlos, valorar los hallazgos y así llevar a cabo una acción. Ya sea un seguimiento, vigilancia o en caso de presentar alguna lesión o bolita sospechosa, tomar una biopsia. Dicho lo anterior, es muy importante mencionarles que dentro de las medidas de detección oportuna, es recomendable acudir a revisión con un especialista cada año. Es importante que vayan con un especialista en enfermedades de mama o en cáncer de mama, como un cirujano mastólogo. Lleven sus estudios con el cirujano mastólogo. Estos estudios, aunque sean de rutina o aunque se los hayan realizado porque se detectaron algo. El especialista en mastología sabrá qué acción llevar a cabo teniendo estos estudios. Y bueno, con estas recomendaciones concluimos el último video del año. Espero que sigan estas recomendaciones y que las compartan para que todas las mujeres estén bien informadas. Les repito, les deseo un muy feliz año, felices fiestas y espero verlas sanas e informadas este año y los años que siguen. Saludos.